Esta vez tentaremos a la suerte. Una persona ha muerto en un club de baile llamado Destino. En este caso te acompañará Spiddle. Seguro que os llevaréis muy bien. Hola, soy Tim Spiddle. Me alegro de contar contigo. Al parecer el FBI está investigando este club. Eso significa que solo podemos examinar el escenario del crimen. De momento no nos han contado demasiado. Nuestros colegas federales prometen tenernos informados. Pero aún así me temo que están entorpeciendo nuestro trabajo. ¿Enrique Sánchez? Somos agentes del CSI. Que yo sepa, aquí no se ha cometido ningún crimen. Pero me gusta ayudar a la poli. ¿Qué quieren saber? Atiendo la barra y me encargo de los camorristas. Si hace falta, los echo a patadas. Pero con discreción. Sí, ha sido una desgracia. Jack era un tío legal. Era el dueño del local, ya lo sabrán. No era mal jefe, dentro de lo que cabe. Qué mala suerte que se le cayera la luz del techo. Parece de película. No, no lo vi. Me fui de aquí más o menos a medianoche. Normalmente no me largo tan pronto, pero es que el bar estaba muerto. Uy, lo siento. No ha sido la expresión más apropiada. Claro, es el dueño. Entra y sale cuando quiere. Yo solo soy un empleado. Sirvo copas y echo a los que arman jaleo. Claro. Pero ya saben que no pueden salir de la pista de baile, ¿verdad? Los federales andan revolviéndolo todo. Aparte de un crimen, ¿está pasando algo más en el club? ¿Por qué un asesinato? Bueno, de todos modos, cuenten conmigo. Este perno tiene que ser del foco que se cayó. Si analizan el perno, tal vez puedan decirnos si ha sido un accidente o un asesinato. ¿Por qué un asesinato? Cristales. Si recomponemos el rompecabezas, el foco nos revelará en qué ángulo golpeó a la víctima. Un foco de discoteca. ¿Se cayó o lo tiraron? Jack Simmons. ¿Accidente o asesinato? Presiento que lo segundo, pero las pruebas nos darán la respuesta. Aquí hay una sustancia en polvo. Hay que analizar este extraño residuo con el ordenador. Faltan dinero y tarjetas de crédito. ¿Habrá sido un robo? Veamos si Enrique sabe algo acerca de la situación del caso. No hay nada imposible, ¿no? Pero que yo sepa, no ha entrado nadie. Y aunque lo hubiera hecho, no se habrían llevado nada. De noche no dejamos nada en la caja. Eso es todo lo que necesitamos. ¿En qué puedo ayudarte? Sin problema. Voy a hacer que traigan al nuevo inquilino. Yo diría que por un golpe en el cráneo o con un objeto contundente. Presenta varias heridas. Aún no sé qué punto de impacto provocó la muerte. Según la temperatura, a las 23 horas de anoche. Veo que os habéis dado cuenta. No es solo la sangre superficial, sino el libor mortis, una acumulación interna de sangre. Eso sugiere que después de morir estuvo un rato tendido de espaldas. Sin embargo, lo encontraron boca abajo. Eso indica que alguien le dio la vuelta o lo trasladó. Los muertos no acostumbran a moverse solos. Adelante. Seguro que no protesta. Parece que Alex ha limpiado la herida de la cabeza. Hay unas marcas muy interesantes debajo de la sangre. ¿Qué te parece esa herida en la mejilla? También tuvo que sufrir un golpe en el lado de la cabeza. Lo que provocó hemorragia y disrupción neural. Una marca única. Ahora que ha sacado el molde, hay que averiguar qué objeto dejó esta marca. Hola. Tenemos aquí un organismo microscópico y monocelular que al crecer fermenta y produce alcohol y dióxido de carbono. Más conocido como levadura. Esta variedad se usa para la cerveza. Voy a mandarla al microscopio. He amplificado ese ADN. Lo tienes escaneado en el ordenador. Una tarjeta del Club Destino. En el ordenador podréis hacer una búsqueda sobre ese local. Un perno no suele desatornillarse solo. Y no veo que tenga ningún defecto de fábrica. Lo desatornillaron con una herramienta. Encontradla. Y podré comparar las marcas. Cristales. Podríamos averiguar más si los uniéramos. Los voy a poner en la mesa de montaje. A ver si consigues juntar los trozos del rompecabezas. La música disco sigue de moda. Pero si dejas caer un cacharro de eso sobre alguien, se acabó la fiesta. Voy a enviar esto al microscopio. Mientras tanto, si encuentras algún objeto que pueda haber producido esta marca, sácale un molde en Microsil para que comparemos. En todos los bares del mundo hay levadura. Por la cerveza que se derrama. Pero esta cepa no es muy común. Es una cerveza de estilo europeo. A mí me parece que eso no coincide. Parece que Jack tenía dos bares. Pero eso no descarta que hubiera otros socios. Vamos a comprobar ese bar deportivo. El Draft. El Draft. El Draft. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Hay una puerta? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? Y? ¿Qué? No? ¿Qué? 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 Vamos a comparar este símbolo con la marca de la víctima. Puede que ésta sea el arma homicida. Una jarra con restos de cerveza. Vamos a llevarla al laboratorio. Parece que aquí han lavado algo hace poco, ¿no crees? ¿Qué? ¿Qué? Parece que aquí han lavado algo hace poco, ¿no crees? Hola. La huella está en el ordenador. De nada. He amplificado ese ADN. Lo tienes escaneado en el ordenador. He enviado esa muestra al microscopio. Un molde en Microsésil. Voy a enviarlo al microscopio. Un molde en Microsil. Voy a enviarlo al microscopio. Un molde en Microsil. Voyaugo él al microscopio. La muestra de la jarra es de buena calidad Por desgracia, buscamos levadura de cerveza lager, no hay La muestra que tomamos en el suelo de la destilería no coincide con el tipo de cerveza que buscamos La cerveza de esta jarra es la misma que encontramos en el suelo Eso significa que la levadura de esta cerveza no es la misma que había en el zapato de la víctima Lo siento, pero eso no coincide No me llames hasta que no estés seguro A mí me parece que eso no coincide No coincide, comprueba bien antes de pedir confirmación Enrique tocó este foco, tiene sus huellas Creo que ahí tienes una coincidencia Bob iba así, un peso pesado Un animal al que le gustaba hacer daño dentro y fuera del ring Un trofeo de su época de amateur Murió hace dos años, así que no es sospechoso Suelo limpiarlo También limpio las demás luces y la pista de baile y los servicios Y además paso la fregona Un detalle más de mis jefes Eso es lo que consigue uno por colaborar Acusaciones infundadas Eso es todo lo que necesitamos Eso es lo que dice Ron Yo no estoy segura, pero les diré una cosa Para ser un tío que gana tan poco dinero Tiene un coche alucinante Y siempre va con chicas Lo siento, no tengo la menor idea En eso no puedo ayudarles Eso es todo lo que necesitamos ¿Qué os hace falta? Estoy en ello De momento puedo contaros que Sánchez tiene una montaña de multas Vamos a embargarle el coche A ver si encontramos algo en él Hay una herramienta Un alicate Tal vez lo usaron para aflojar el perno que sujetaba el foco Una bolsa de polvo blanco Tal vez cocaína A ver qué dice el laboratorio Nuestro amigo el camarero El camarero está forrado Esto no son propinas ¿Qué hay en este asiento? Hay fluidos corporales en el asiento trasero Se me ocurren un par de cosas Toma una muestra La huella ya está escaneada Y en el ordenador El ADN ya está escaneado Y en el ordenador Una tenaza Voy a analizar la herramienta Para ver si la marca coincide Ya he analizado la tenaza de Sánchez Lo siento Pero las marcas no coinciden con las del perno A este paso nos van a trasladar a narcóticos A ver qué nos cuenta el ordenador 3.000 dólares en efectivo No viene mal como regalo de cumpleaños La huella coincide Nicky estuvo en el coche de Sánchez Eso no coincide Asegúrate de buscar los detalles más sutiles Interpretar pruebas no es inventar teorías Hay una coincidencia de ADN Con un proyecto de investigación Sobre el genoma humano No imagino a Enrique interesado En el progreso de la ciencia Pero a veces pagan a los voluntarios Los estimulantes como la cocaína Inhiben la reabsorción de dopamina Lo que genera un efecto placentero en el cerebro Las pruebas señalan a Nicky Winters Sus huellas aparecen por toda esta droga Ese coche era la niña de mis ojos Cuando lo tenía yo estaba impecable Pero desde que me lo confiscaron Quién sabe ¿Cocaína? No sé de qué me está hablando No sé nada sobre eso Mire, no pienso contestar Ni una sola pregunta más Si quieren interrogarme Ya pueden venir con una orden judicial En el bolsillo ¿De qué me está hablando? No sé nada sobre eso Eso es todo lo que necesitamos ¿Creen que soy toxicómana? En mi época probé de todo No soy ninguna estrecha Pero ahora llevo años sin tocar la droga ¿Creen que Jack y Ron Contratarían a una camarera drogadicta? ¿Eso es lo que les ha dicho Ron? Es un embustero Él sí que tiene un problema serio con las drogas En eso no puedo ayudarles Eso es todo lo que necesitamos No Creía que ya habíamos aclarado ese punto Eso es todo lo que necesitamos ¿Os puedo ayudar en algo? Voy a consultarlo Nicky está limpia Pero Ron Fue acusado de tráfico de drogas Pero retiraron los cargos Por falta de pruebas Con ninguna Ustedes mismos lo han dicho Retiraron los cargos Ya les he dicho que investiguen a Nicky Jack la despidió del destino por eso Hay que ir paso a paso Veamos si Yelina tiene ya el extracto de la cuenta de Sánchez Eso es todo lo que necesitamos ¿Puedo ayudaros con este caso? Según el banco Enrique ha transferido una fuerte suma a una cuenta desconocida En el extracto aparecen los números de las dos cuentas implicadas en esta transferencia ¿Queréis una copia? ¿Qué pasa? He configurado un motor de búsqueda en el ordenador Wow Hay casi 60.000 en esta cuenta en el extranjero El doble de lo que nuestro amigo el camarero gana en un año Aunque si Enrique lleva guardando propinas 10 años Quizá las haya puesto en un banco extranjero para evitar impuestos De lo contrario es un desfalcador Como sospechaban sus jefes ¿Os puedo ayudar en algo? El dinero en su coche y esas misteriosas transferencias Hacen sospechar que Enrique ha cometido un desfalco Vamos a interrogarle No sé nada sobre eso Lo siento Últimamente no ando muy bien de memoria ¿De qué me está hablando? Había 3.000 dólares en su coche Y sus cuentas indican que mandó una gran cantidad de dinero al extranjero Así que ya lo han descubierto Vale, de vez en cuando cogía unos cuantos billetes de la caja Poca cosa Yo soy el que dirige este local Pero me explotan porque no soy un yuppie blanco como ellos Me toca hacer de camarero, de gorila y de chico de la limpieza No me he llevado un centavo que no me haya ganado a pulso Él no se encaró conmigo en ningún momento Ya les he dicho que anoche ni siquiera lo vi Jack había descubierto que usted le robaba y tuvieron una discusión La discusión se acaloró Usted, llevado por la ira, le golpeó en la sien Tal vez no pretendía asestarle un golpe mortal, pero lo hizo Después le vació la cartera y preparó el decorado del accidente Colocó el cadáver debajo del foco Soltó los soportes Y dejó que el foco aplastara la cabeza del muerto ¿Y dicen ustedes que investigan el escenario del crimen? Más bien se lo inventan No sé nada más, de verdad Esa mierda no era mía Tienen que creerme, era la coca de Nicky Eso me pasa por ser un caballero Encima que la llevo a casa, me deja el paquete en el coche y yo me como el marrón ¿Creen que si ese alijo fuera mío lo habría dejado en mi coche? ¿Con el FBI rondando por aquí? Me lo habría quitado de encima cuanto antes Con lo que habéis encontrado sobre las drogas, el FBI colaborará Ya tenéis la orden para registrar el resto del destino Enrique era tan aficionado a robar a Jack Simmons Que no dejó de hacerlo ni después de su muerte Le quitó el dinero que tenía en la cartera Lo metió en un sobre y lo guardó en su coche Un billete de 100 pavos enrollado Usa algo parecido Polvo blanco dentro de un billete enrollado ¿Qué crees que puede ser? ¿Qué crees que puede ser? Tal vez la víctima murió al golpearse con el grifo de cerveza. Eso explicaría ese extraño corte en la cabeza. Alguien nos ha dejado una muestra de su código genético en el grifo. Sangre. ¿Pero es de la víctima? Ya imaginaba que el asesino no habría volado para aflojar los soportes del foco. Ahora sabemos cómo subió. Hola. Apuesto a que es cocaína. Aún así, voy a verificarlo en el ordenador. He escaneado esa huella. Está en el ordenador. El ADN está amplificado y preparado en el ordenador. ¿A qué esperas? La huella ya está escaneada y en el ordenador. Vaya, por una vez me traes dinero. Un molde en MicroShield. Voy a enviarlo al microscopio. La historia de Nicky no concuerda con las pruebas. Tenemos sus huellas en el dinero y también en el paquete de droga. Así que tiene que ser traficante o drogadicta. O ambas cosas. Hay huellas de Enrique en la escalera de la cabina del disc jockey. A mí me parece que eso no coincide. Y el ganador es cocaína. ¿Qué os hace falta? ¿Qué os hace falta? Sí, vamos a tener otra charla. A ver qué averiguamos. ¿Cómo tengo que decírselo? Yo soy el que hace todo el trabajo aquí y nunca llevo guantes. No pienso picar de esa forma. En ese grifo no puede haber sangre. Lo he limpiado yo mismo. Si no nos da una explicación convincente para esa sangre, Enrique se va a meter en un buen lío. La sangre es de un tipo llamado Frank Lamb. Un cliente. Una noche el muy cerdo se inclinó sobre la barra y se puso a beber a morro del grifo. Me puso tan enfermo verle hacer esa porquería que le agarré de la cabeza y le di un coscorrón contra el grifo. Se hizo un corte en la frente y sangró un poco. No era nada grave, pero me sentí muy mal. Porque ese idiota terminó esa noche conduciendo a su casa con una buena cohorza y tuvo un accidente. El muy imbécil se mató. No fue una gran pérdida, pero dejó una familia completa. Madre, padre y una hermana pequeña. Y además dejó huérfanas a sus dos hijas. Debería haber llamado a la policía para que se lo llevaran a comisaría y no habría conducido borracho. Voy a consultar. Fallecido. Murió en un accidente de coche. Iba bebido. ¿Os puedo ayudar en algo? A ver qué averiguamos. No sé nada más, de verdad. ¿Qué pasa? Ya no puedo hacer nada más con eso. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. A mí me parece que eso no coincide. No hay nada más. No hay nada. ¿Puedo ayudaros con este caso? Nicky Winters niega haber consumido o vendido drogas, pero en el billete de 100 dólares con cocaína aparecen sus huellas dactilares. Entonces, hablaremos con ella para aclarar esta contradicción. Hay huellas suyas en un billete con restos de coca y en el paquete de droga hallado en el coche de Enrique. Enrique dice que la coca es de usted y Ron nos ha hablado de su adicción a las drogas. ¿Tiene algo que decir? Está bien. La cocaína del coche era mía y supongo que ese billete de 100 pasó por mis manos, pero fue idea de Jack. Jack me ofreció la cuarta parte de los beneficios del destino y del Whiskey Stop, pero me dijo que me lo tendría que ganar. Si le ayudaba a inculpar a Ron por tráfico de drogas, me haría rica. ¿Quién ha dicho que lo hice? Me negué. No estaba dispuesta a enviar a un inocente a la cárcel. ¿Qué clase de chica creen que soy? Jack me despidió por eso. ¿Saben lo que hice? Se lo conté todo a Ron. Creo que sí. Jack también le propuso a Enrique inculpar a Ron por tráfico de drogas. Al menos Jack me dijo que lo había hecho. Eso es todo lo que necesitamos. A ver qué averiguamos. Dijo que me daría el 25% de la recaudación de los dos bares. Una oferta generosa. Por eso fue lo de la droga. Sí. Por eso estaba en mi coche. Nicky y yo hablamos de eso y me dijo que no quería tener nada que ver con los planes de Jack. Yo me lo estaba pensando. Por eso tenía la coca en el coche. Pero al final me negué. Tienen que creerme. Tomé una mala decisión. Soy el primero en admitirlo. Le dije que sí a Jack y él me dio la droga para colocarla. Esa noche no pude dormir. Tenía el estómago revuelto pensando en el trato que había hecho. Al día siguiente le digo a Jack. Eh, tío, no cuentes conmigo. Pero antes de que pudiera devolverle la coca, va y se mata. Por eso estaba la droga en mi coche. Se dan cuenta. Se la iba a devolver a Jack. No la tomó conmigo ni nada por el estilo. Seguro que en ese momento estaba cabreado, pero era un tipo muy frío. Me dijo... Vale, me las arreglaré solo. Tan solo me pidió que cerrara el pico. Eso es todo lo que necesitamos. Jack tentó a Enrique y a Nicky para que le ayudaran a chantajear a Ron. Pero Nicky se lo contó a Ron. Es difícil encontrar un móvil más claro que este. Traigamos al maestro cervecero. Me alegro de verle, señor Spiddle. Veo que trae a un compañero nuevo. Quizás no me conozcan, pero seguro que han oído hablar de mí. Donnie Bronson. Adalid del indefenso. Protector del inocente. Aunque peque de vanidoso, nunca he perdido un caso. Siempre hay una primera vez. Supongo que viene a representar a un cliente. Cierto. A Ron Preston. Quiero comprobar que todo se hace según las normas. Aunque sé que en el CSI jamás interrogarían a un sospechoso sin un abogado presente. Seguro que un hombre tan honrado y meticuloso como Horatio Kane nunca permitiría eso. Tenemos unas preguntas para el señor Preston. Según Nicky, su socio quería involucrarle en un asunto de tráfico de drogas. Pero no nos lo contó. ¿Es que no le pareció relevante? Pues no. Conocía el plan. Nicky me lo había contado. Pero ahora que Jack está muerto, ya es agua pasada. Ron, no estás obligado a responder a sus preguntas. De hecho, te aconsejo que no lo hagas. Voy a seguir el consejo de mi abogado. Esta vez no pienso contestar a sus preguntas. Mi cliente ha colaborado con esta investigación más allá de lo que exigen sus deberes cívicos. Si quieren que conteste a más preguntas, tendrán que convencerme de que son pertinentes. Vamos a conseguir una orden para registrar la destilería del Whiskey Stop. Que las pruebas hablen por sí solas. Lo siento, no sé nada más. Ron dice que Jack quería implicarlo en tráfico de drogas. Y Nicky oyó discutir acaloradamente a ambos socios la noche del crimen. Ya tenéis la orden. A ver qué encontráis en esa destilería. Me parece que hay algo en el fondo de la cuba. Nos vendría bien vaciarla. Eso ha vaciado la cuba. Lo siento por la cerveza experimental. Hola. He enviado esa muestra al microscopio. Un alicate. Las puntas tienen un relieve característico que me servirá para compararlo con otras marcas. Las estriaciones del alicate coinciden a la perfección con las marcas del perno. ¿Qué os hace falta? Sí, vamos a tener otra charla. A ver qué averiguamos. ¿Y por qué no? Éramos socios en los dos clubs. Solía pasarse por el Whiskey Stop para ver qué tal me iba en la destilería. ¿A mí qué me cuentan? Supongo que se le cayeron a Nicky. Seguro que la muy tonta estropeó la cerveza. Ya no necesitamos su colaboración para saber lo que pasó, señor Preston. Usted y Jack discutieron. Se acaloraron y llegaron a las manos. Usted le golpeó en la cabeza y le mató en el acto. Quizá no era su intención, pero ya que lo había hecho decidió ocultar el crimen. Cargó su cuerpo hasta la discoteca y lo depositó en el suelo bajo el foco. Después aflojó el perno para que el foco cayera sobre el cadáver, con la esperanza de que pareciera una muerte accidental. Una historia muy ingeniosa. Pero solo es eso, una historia. No tienen nada sólido. Les veré en el tribunal, si es que quieren seguir adelante. No os dejéis deprimir por un picapleitos. Habéis hecho vuestro trabajo y hay pruebas suficientes. Ahora le toca el turno al fiscal. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.